hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del conglomerado franco italo estadounidense estelantis y de y de la compañía de electrónica surcoreana el y porque tanto estelantis nb como el y van a fabricar baterías en eeuu y bueno como sabemos estos dos gigantes industriales firmaron un acuerdo por el cual se comprometen a construir una fábrica de batería para automóviles 100% eléctrico de este gigante automotriz franco italo estadounidense el cual como sabemos surgió este año con la fusión de fsa y psa y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno según estudios internos de estelantis las ventas de automóviles 100% eléctricos en eeuu dentro de 10 años serán del 40% del total ante el riesgo del desabastecimiento vistos con los microchip y para cubrir una mayor demanda en baterías el grupo decidió crear una manufactura se trata una fábrica que todavía de se conoce en cuanto a su ubicación pero si el inicio de las obras que van a que van a comenzar para el tercer trimestre del año siguiente sea 2022 estas pilas posteriormente van a viajar a diferentes a distintas factorías de estelantis de eeuu así como también canadá y méxico y serán válidas tanto para modelos tanto para modelos híbrido enchufable como para modelos totalmente eléctricos puros bueno carlos tabares quien es el CEO de estelantis conglomerado automotriz francoítalo estadounidense con cuartel general domicilado en ámsterdam países bajos está bastante feliz con el acuerdo alcanzado y esto fue lo que él dijo el anuncio de hoy es una prueba más del despliegue de nuestra agresiva hoja ruta de electrificación el cumplimiento de los compromisos anunciados en nuestro evi day de julio con esta iniciativa hemos determinado nuestra próxima giga fábrica con miras alcanzar una una capacidad total de al menos 260 gwh para 2030 me gustaría agradecer a todas y a cada una de las personas involucradas en este proyecto estratégico juntos juntos estaremos a la vanguardia de la industria con niveles de eficiencia líderes en la industria y ofreciendo vehículos eléctricos que despertarán pasiones bueno la alianza entre la anteriormente conocida como fiat chrysler aeromobiles y también conocida como psa que hoy en día se llama estelantis y la y la compañía electrónica de electrónica y la compañía de electrónica surcoreana el gis remonta a 14 cuando participaron en el desarrollo del del modelo chrysler pacífica hybrid el primer coche mono volumen electrificado del sector afirmación que se desprende desde el comunicado oficial en estelantis se prevé que para los siguientes meses más de 30 millones de euros en el desarrollo software y la electrificación de sus máquinas lo que va a afectar positivamente la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en cada uno de los vehículos de este grupo independientemente la marca tales como peyo citroen de ese automóviles opel voxel fiat avart lancia alfa romeo jeep chrysler maserati doge y ram y con esto me despido adiós como y fuera chau